Amigos, acabo de llegar a mi casa. Hoy tuvimos un día muy cansado y la manada lo sabe que no había venido en todo el día. Ya los extrañaba, la verdad que sí. Vamos a ver qué travesuras hicieron. ¡Eh, eh, eh! No, no hay travesuras, al contrario, está muy limpio. Bueno, acuérdense que esas cosas todavía no las he podido vender, pero chequen cómo anda la manada atrás de mí. No, de verdad que hace mucho que no venía, que no faltaba comer a la casa siempre. Siempre me doy el tiempo de... ¡Hola, Charly! ¡Hola, Charly! Siempre me doy el tiempo de venir a comer y ya les doy una acariciadilla. O a veces tengo que editar videos y así, pues me siento aquí en mi silla y aquí estoy todo el día con ellos. Pero hoy no pude. Hasta el Benji, que es flojo, me salió a recibir. ¿Verdad, Benji? ¿Verdad, Benji? Pues ya es hora de pasear, ya es tarde, ya se me hizo tarde. Me voy a apresurar para pasearlos. Solo quería decirles que no subí videos el día de hoy, porque gracias a Dios tuvimos mucho trabajo. ¿Verdad, Tilly? Que gracias para tener muchas croquetitas. Bien, Benji, tú también quieres que trabaje para tener croquetas. Bien, bien, Lindy, bien hecho. Bueno, amigos, que tengan buena tarde a todos. Miren, con esta carita hermosa me despido. Bye. Miren, con esta carita hermosa me despido.